Vendedora de raspadillas con las horas contadas para ser desalojados del perímetro de la plazuela 24 de junio, donde se concentra el comercio ambulatorio. Los comerciantes esperan que el alcalde reconsidere el pedido para que no sean retirados de la zona, donde por años se dedican a este negocio. No se hayan venido como dictadores y nos digan hasta tal fecha van a vender, que ya pasó el verano y que ya no tenemos derecho a vender. El señor municipal Gamarra ha venido a decirle que viene de gerencia, dice la orden, y que ya no debemos de vender. Ahora yo le digo, si una autoridad está elegida por el pueblo, tiene que ver por el pueblo por nuestras necesidades. Si salimos a vender, a ganarnos el pan del día, porque no tenemos otra entrada ni de dónde, ellos no nos van a poner el día, hasta qué día vamos a vender. Nosotros vendemos hasta que la gente nos diga, bueno, hasta aquí fue y se acabó. Siempre lo hemos hecho así. Años que a veces vendemos hasta junio, el año pasado nada más. Hasta junio hemos vendido. ¿Quién nos ha dicho? Según al cambio. Sigue siendo calor, seguimos vendiendo y la gente responde. ¿Usted está tomando la municipalidad, prácticamente la toma por sorpresa usted? Sí, por sorpresa. Dice que ya pasó el verano y que ya no debemos vender. Eso nos ha dicho. Finalmente solicitaron a la autoridad Edil que los dejen trabajar, ya que son el sustento del hogar, manifestó una de las vendedoras. No estamos estafando a nadie, ni estamos haciendo cosas indebidas. Público lo hacemos, nuestro trabajo. Y que nos deje trabajar tranquilos, por favor. ¿Una familia se vería afectada? Hay muchas. Acá hay unos jubilados, hay como dos, tres mesas. Acá a la vuelta hay tres, cuatro mesas. Nosotros acá somos cuatro mesas. En varios sitios, en la calle Real también hay. Entonces, dígame usted, si salen a trabajar es porque lo necesitan, señor. Las cosas suben, suben, suben. ¿Y con qué nosotros compramos? ¿Cómo no vamos a...? Al menos yo, mi persona, diario compro medicina. Diario compro medicina. Si yo no hago esto, de aquí voy a terminar. Sino que no trabajo, ¿sabe por qué? Porque yo estoy prohibida de hacer fuerza, de hacer esas cosas. Mi hijo es el que me ayuda a levantarlas hoy y todo. Ya voy a... Que la gente ya no nos respondan a comprarla. Me quedaré ahí con mi hielito. Me iré a cocinar. Pero tengo que estar con mi hijo para que me ayude a bajar. Porque tengo una necesidad de que, por mi enfermedad, tengo que comprar diario la medicina. Y no se gasta ni medio, un real. Gasto fuerte. Entonces, si yo no trabajo, ¿de dónde voy a sacar? Ahora, si el pueblo lo ha elegido a este señor alcalde, para que vea por el pueblo, no para que nos ponga problemas. Nos evite y nos quite nuestro negocio, nuestro trabajo. Eso es lo que le pedimos a él, que sea consciente y ponga su mano en su pecho y vea y comprenda que la necesidad es causante para salir a nosotros a vender. Eso es lo que le pido al señor alcalde. Muchas gracias. Gracias.